Hoy no muevas y esta noche dice yo, dice Hey, 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 bailando, brincando Eso, eso, que se vean desmadres esta noche Y ese clomito viene arriba Y ese globo que se va bien arriba Hoy no muevas, Lorenzo Así como en el rancho, sí señor Vamos a bailar, se pide, se pide, se pide Vamos a bailar, se pide, se pide, se pide, se pide ¡Suscríbete!